Saludos, las portadas de los periódicos para hoy martes 14 de mayo del 2024. En noticias locales, las escuelas privadas luchan por sobrevivir ante la caída de matrículas, altos costos operacionales y la lentitud de reconstrucción tras el paso de huracanes, atentan contra subsistencia de este sector de educación privada en Puerto Rico. Persiste la baja de inscripción de nuevos electores. Los comisionados electorales informaron que de un potencial de 150 mil con edad para votar en las elecciones, solo se han inscrito poco más de 50 mil durante el cuatrening. Levantan dudas sobre procesos electorales, en especial los votos adelantados por correo, la inscripción digital de votantes y la actualización de las listas con la eliminación de los fallecidos son algunos de los procedimientos sin concluir. Ángel Sintrón cuestiona votos de elecciones del 2020 en San Juan. Junta de Control Fiscal pide explicación al gobierno por trillitas gratis en el tren. Ay, que no nos la quiten, bendito ser señor. Mira que ha sido de bien el que nos den esa transportación gratis. Millonaria inversión en Hospital Centro Médico Noreste, el cual abrirá sus puertas a finales de mayo en Fajalmo. Las aerolíneas Frontier y JetBlue se disputan en el mercado aéreo boricua. En notas internacionales, un grupo de aerolíneas presentó una demanda contra el gobierno estadounidense por una norma que les decide más transparencia sobre las tarifas que le cobran a los pasajeros, afirmando que solo confundirá a los consumidores al darles demasiada información al momento de comprar sus boletos. Pero el Departamento de Transporte advirtió este lunes que defenderá enérgicamente la norma en contra de tarifas innecesarias ocultas. Buena hora. Bastante pillas que son esas aerolíneas. Noticias de Farándula. Resumen las chicas del clan, tras casi cuatro décadas, las integrantes originales presentan una nueva versión de la canción Sape Payá. Así que para aquellos que recuerdan el ayer y sobre todo las chicas del clan, pues miren, hay un back to back con las chicas del clan. Y en Notas Deportivas tenemos Amanda Serrano y Kathy Taylor prometen una revancha icónica. Las boxeadoras tuvieron este lunes su primer cara a cara rumbo al combate del 20 de julio en Texas. Esperemos que nuestra Amanda Serrano gane esa pelea. Le deseamos un feliz y bendecido martes para todos ustedes. Suscríbete a Noticias de Cielo by Z en TikTok, YouTube, Instagram y ahora por Spotify.